Este lugar alberga muchos tesoros históricos y culturales, además de contar con una amplia riqueza natural que ofrece imponentes paisajes, Saltillo. De inicio, sobresale el centro de la ciudad con su plaza de armas donde luce una bella puente denominada Las Ninfas. Cerca de aquí se encuentra el Palacio de Gobierno de estilo neoclásico, conocido como Palacio Rosa, el cual se distingue por su fachada de cantera rosa y hermosos balcones. En este recinto podrá recrear a través de sus diversas pinturas y murales importantes momentos en la vida de México y de la entidad. La imponente Catedral de Saltillo, cuya arquitectura mezcla estilos que van del barroco al neoclásico, en la que predominan sus portadas y retablos. El patrón más importante del recinto es el Santo Cristo de la Caña, elaborado con caña de maíz. No te pierdas la oportunidad de conocer el Ateneo Fuente, un bello edificio de estilo Art Deco que aloja un museo de historia natural, una sala de arte colonial, una pinoteca de arte mexicano y una preparatoria. Su nombre se debe a que Saltillo fue nombrada la Atenas de México por su fomento a las artes y la ciencia. Ahora que si lo que prefieres es estar en contacto con la naturaleza, la Sierra de Arteaga ofrece preciosas vistas llenas de frondosos bosques. Además aquí está localizado el primer centro de esquí artificial en América Latina y el único lugar en todo México donde se pueden practicar deportes de nieve.